hola hola buenas tardes mis queridos suscriptores un abrazo fuerte de parte de coquito gracias a dios por una tarde más por un día más bendiciones a toda mi linda gente los que están suscritos y los que no están suscritos le doy las gracias por el apoyo que me dan viendo mis vídeos compártanlos y denle like en este momento me encuentro con don con don candadito pues estamos apoyando a los de la tercera edad los que más necesitan de un apoyo económico de un lindo corazón que les nazca y dios les haya dado una bendición y quieran compartirla pues pueden compartirla con apoyando a los ancianos a los de la tercera edad ancianos no porque no se dice ancianito perdón 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 por mi error de hablar así apoyando a los de la tercera edad a los más necesitados esta vez me encuentro con don tomasito porque niña los esposos melba y don óscar bonilla desde miami le mandó 15 dólares don candadito bueno le doy gracias a los esposos de la melba y don bonilla por esta bendición que me han mandado desde donde 15 dólares vean lo hay de miami de miami de miami yo les agradezco porque estamos lejos de ustedes siempre de los vídeos que firman la blanquita la coco pero quiero que firman la marquita la coco ustedes lo ven y ustedes nos mandan estas ayuditas cuando van a ayudar a las personas las personas yo les agradezco a los esposos ponillas y a la niña melba a la niña melba les agradezco de corazón por esta bendición que me han mandado a tomar el vídeo mucho eso gracias y que dios me los bendiga y que tengan un feliz año nuevo eso gracias niña melba mire don candadito también que se suscriban al canal de la blanquita la coco suscriptores se suscriban al canal de blanquita la coco también ella nos ayuda con sus vídeos y a ver miren que es una de las ayudas que hay que tocar también con sus vídeos ustedes lo ven allá y ustedes ven a las personas que te pueden ayudar y le mandan las ayudas los agradezco gracias don candadito por esas palabras lindas él es muy agradecido y gracias niña melba y don Oscar bonilla por esa bendición grande que ha mandado solo me quedo me quedo pendiente Gloria Trevi que no vino ayer ni hoy creo que anda visitando a la mamá a ella falta que entregarle sus 15 dolaritos pero cuando venga vamos a irle a pagar la comidita porque niña melba dijo que era para la comidita entonces vamos a esperar Gloria Trevi para pagarle la comidita así es que gracias bendiciones los quiero mucho suscríbanse denle like bravo bendiciones bendiciones